Mariana Boadella, portavoz del Equipo de Gobierno, explicaba los diferentes asuntos aprobados en la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Ciudad Real. La portavoz ha explicado que la Junta de Gobierno ha aprobado el expediente y los pliegos del contrato de servicio de redacción del Plan Integral de Accesibilidad de Ciudad Real, que está confinanciado en un 80% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, por un valor estimado de 53.700 euros masiva. Esta acción se encuentra enmarcada dentro de las actuaciones de DUSI Ciudad Real. La aprobación ya del expediente de contratación y de los pliegos para contratar el servicio de redacción del Plan Integral de Accesibilidad para Ciudad Real. Como digo, es dentro de esa DUSI, cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional y que tiene un valor estimado de 53.700 euros masiva. Con este Plan de Accesibilidad, para nosotros la accesibilidad es algo importante en lo que venimos trabajando, porque las ciudades son de quienes las habitamos, pero sin la accesibilidad no resultan accesibles a toda la población. Y nuestro objetivo realmente es que gradualmente mejoremos esa accesibilidad universal, con el objetivo precisamente de que todas las personas, todos los ciudadanos, la puedan utilizar libre y autónomamente. Por otra parte, la Junta de Gobierno también ha aprobado el proyecto e inicio de expediente de adecuación de la Plaza de Toros y la necesidad de llevar a cabo la ejecución de la obra con una base de licitación de 2.203.525 euros. Por ello, se va a proceder a la realización de las obras de consolidación, rehabilitación y adecuación de la Plaza de Toros de Ciudad Real. El proyecto de la adecuación de la Plaza de Toros necesita una rehabilitación integral. El viernes, en una Junta de Gobierno local extraordinaria, se aprobó ya el proyecto y hoy, en la Junta de Gobierno de hoy lunes, se ha aprobado ya el inicio de expediente de contratación. El presupuesto base de licitación para este proyecto es de 2.203.525 euros. Como digo, es un proyecto importante, no solo por la relevancia económica que tiene, sino por el emblema que supone como edificio histórico de esta ciudad la Plaza de Toros. Respecto a la evolución de la pandemia, Boadella explicaba que el próximo miércoles 22 de diciembre se va a celebrar una Junta Local de Seguridad, en la que se analizará la situación actual y las posibles actuaciones si fueran necesarias.